Hoy también Nadal. El Open de Estados Unidos cumple 127 ediciones y solo tres tenistas españoles han conseguido alzar el trofeo. Uno de ellos es Andaluz. Manuel Orantes, único andaluz que tiene ese torneo del Gran Slam. Lo consiguió hace 33 años ante el que era el Rafa Nadal del momento, Jimmy Connors. Le ganó en su casa en Nueva York, una ciudad en la que este fin de semana el manacorense puede volver a hacer historia. Y es que solo una leyenda del tenis como Ron Leiber ha conseguido ganar en la misma temporada los tres grandes torneos, Wimbledon, Roland Garros y el Open de Estados Unidos. Rafa Nadal está a punto de hacerlo. Otro zurdo como él también inscribió su nombre en la leyenda del torneo norteamericano. Se trata del granadino Manuel Orantes, que llegó a ser número dos del mundo. 7 de septiembre de 1975. Forest Hill. Se juega sobre Arcilla Verde. Aquí tenemos al tenista andaluz ganándole la final al entonces número uno, Jimmy Connors, 6-4, 6-3 y 6-3. Ganando en cuartos de final a Anastase, en semifinales a Vilas, después de remontar un partido que perdía 2-6 a 1 y 5-0 y 5 pelotas de partido. Y luego al día siguiente ganando a Jimmy Connors en Nueva York, en su pista y ante su público. Y esto está claro que para cualquier jugador ganar un gran slam cambia su vida. Te conviertes de ser un campeón a pasar ya a la esfera de los grandes campeones. Tan solo dos tenistas españoles han ganado hasta ahora el Abierto de Estados Unidos, Orantes y Santana, que lo hizo un año antes de su victoria en Wimbledon en 1965. Nadal aspira a tomar el relevo de los dos Manolos y de Arancha, que también lo consiguió en categoría femenina en 1994.